señoras y señores bienvenidos a un nuevo episodio del podcast se fue la luz su podcast comunicativo de confianza donde el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial antes de presentar a nuestro invitado quien le sabe a miguel díaz desde la ciudad de lima y mi co-host desde la ciudad de caracas eduardo bottini el invitado de hoy es un invitado del cual aprecio mucho porque el contenido que hace y su música es muy limpia el contenido que hace es muy limpio es un rapero cristiano inició en el mundo secular señores y señoras con ustedes ser van ser van bienvenidos a se fue la luz gracias miguel gracias eduardo fino fino agradecido contento por la invitación y bueno ofrecer lo que dios ha depositado en uno placer hermano también de acá entramos de materia hermano o sea tu ámbito como tal donde se envuelve ahorita es la música cierto totalmente hermano la música y también la producción también trae un poquito la producción también me meto un poco la producción de dónde viene tu tu acá tu nombre ser van ser van ok bueno ser van viene carlos eduardo rodríguez melenciano son las iniciales de mi nombre viene de y el one es de digamos que individual es como 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 un eslogan individual que que tiene siempre si algo así pudiese entender eso también como yo inicié en la parte del grafite en la parte de la pintura es en esa cultura se usa mucho ese one ese one y entonces bueno ahora que estoy cantando lo coloque allí ahí ahí así queda y entonces ya entonces también las personas te van llamando ser van ser van y así te queda en el ámbito musical porque ya nos acabas de decir que tus inicios fueron en los dibujos en el graffiti pero ya en el ámbito musical desde lo secular porque queremos escuchar cómo fueron tus inicios en el mundo secular y rapistiano ahora en el mundo secular desde los inicios ya cuántos años tienes ok yo empecé en el 2010 yo empecé en el 2010 como tal con la con la música como tal de lleno a trabajar la música pero ya ya yo venía ya cuando cuando era machamos yo tocaba el instrumento del 4 ya y así y estaba y estaba en presentaciones y siempre de hecho eso era para mí lo 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 digamos que también una salida porque entonces de pronto estábamos en clase en me acuerdo yo en cuarto o quinto grado y de pronto venía el profesor de música y nos sacaba de clase mira que vamos a ensayar y entonces hoy que y a mí que me gustaba la música y me sacaba de matemática para ir a tocar oye buenísimo ok ya de o sea desde que estabas en la primaria ya tenías ya conocimiento de saber tocar sí ese tipo de cosas sí 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 cuando entras al rap porque pasas del graffiti al rap como ese ese traslado de hacer dibujos a cantar cuando fue tu primer tema como fue en qué momento si fue un freestyle bueno en el 2 es a eso del 2009 2010 recuerdo que unos amigos me dice mira necesito que nos pintes unas camisas unas cosas con el nombre del 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 de la agrupación y la cosa y yo me ofrecí yo no fino vamos a dar cómo se llamaba en ese momento esa agrupación ok era milicia rap entonces entonces cuando entonces entonces yo si vamos a darle entonces empezamos a hacer los diseños la cosa para la camisa y recuerdo que walter element si uno de uno de los uno de los de ar uno de los pioneros del grupo me dice oye tú nunca has cantado y tal y yo oye no nunca o sea siempre me ha gustado la música pero cantar como tal no escríbete algo vale entonces me pasa a la pista al teléfono no recuerdo al pendrive y entonces yo emocionado me fui a la casa cuando yo coloco el pendrive en la casa y empiezo a escribir canciones recuerdo que salen mis dos hermanos mis dos hermanos menores salen del cuarto se me quedan viendo como que guau algo nuevo o sea para ese tiempo y en el lugar en el lugar tal vez donde donde residíamos era algo nuevo pues los cantantes y las cosas no se veían así y ahí arrancamos con un tema que se llama que se llama que se iba un estudio grabación pero fue secundaria la redundancia fue secular 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 sí 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 fue algo que ya yo pienso que dios venía trabajando como te digo por un momento también viene en adolescencia y uno como que se desentiende un poco de las metas personales o se desenfoca se vienen muchas cosas a la vida de uno y uno quiere probar las cosas y uno va entonces como que dios me iba, mira, otra vez la música, aquí está la cosa, aquí está, hay un propósito a ese punto es al que queremos llegar tu talento, lo reconozco de acá a miles de kilómetros eres fenomenal cantando pero, ¿cuándo fue que dijiste, voy a dejar de hacer música, conociste a Dios ¿cómo fue tu cambio? ¿cómo fue que Dios entró en tu vida? mira, esto sí es un tema bastante personal en el 2012 recuerdo yo que empezaron los problemas, ¿sabes? empezaron los problemas en casa ya habían problemas yo pienso que los problemas siempre han estado lo que nos hace falta son las herramientas para enfrentarlos afrontarlos darle la cara al problema y buscarle solución y entonces en casa, digamos que muchas cosas padre y madre siempre mi papá estuvo allí, mi mamá estuvo allí siempre han estado allí, pero entonces estaba ese caos en casa cualquier cosa era un problema cualquier cosa era una discusión cualquier cosa era, ¿sabes? motivo para pelear y ya yo conozco a mi esposa yo les conozco actualmente mi esposa aquí en Caracas estudiando en el INSEE y se fue a vivir conmigo allá teníamos una pieza individual y qué sé yo y a resumidas cuentas empiezo a tener yo varias como experiencias con Dios o cosas que por donde Dios me fue llevando porque primero entra mi hermano a las cosas de Dios mi hermano menor por medio del béisbol porque el que daba práctica de béisbol los llevaba a los muchachos que veían béisbol los llevaba a la iglesia y sí luego luego entra mi hermana perdón luego entra mi mamá entonces iba mi mamá y mi hermano menor luego entra mi hermana y luego entra mi esposa fue como ¿sabes? paulatinamente y yo era el que andaba por ahí tal vez haciendo las cosas mal hechas dando mal ejemplo con la vida desordenada tal cual porque lo que dices tal cual le ha sucedido a cualquiera y me incluyo porque cuando yo te conozco a ti es en la iglesia en la iglesia el retorno hacia el puente de Dios el retorno de Cristo el retorno y tal cual nosotros decidimos buscar a Dios porque tal cual los problemas estaban entrando a casa y todo era motivo para pelear y todo eso y ahí es cuando te conozco y mi papá me dice mira él canta él hace música él hace esto y ya yo había escuchado de ti pero ahí fue cuando te conocí en persona directamente y todos hemos tenido un acercamiento con Dios y me incluyo mi persona yo vine a conocer a Dios profundamente fue acá en Perú una historia que tal vez algún día la contaré en un podcast pero fue muy peculiar fue una situación donde la resumo no tenía trabajo me habían votado conseguí un trabajo durada menos de una semana me iba mal en equi cantidad de situaciones y cuando consigo un trabajo estoy yo hablando con Dios así y diciéndole yo sé que iba a salir de esta y ese día había ido a una entrevista y el supervisor dice este es el número de celular si son después de las dos de la tarde y no los llamo no quedaron y eso de la una y media una por ahí estoy yo conversando con Dios llorando y todo eso y no vas a creer ser van pero sonó el celular cuando yo estoy llorando y hablando con Dios y esto te lo juro por mi mamá sonó el celular eres ese supervisor Miguel Díaz sí dígame para informarte que acabas de quedar en el puesto de agente inmobiliario en la inmobiliaria X no lo voy a mencionar y yo quedé así como que wow o sea estoy conversando contigo y me pasa esto una respuesta directa una respuesta así o sea tú quieres saber si yo te estoy ayudando si este vas a necesitar de mí aquí tienes va y desde ese día he empezado a estudiar la palabra mire poquito a poquito y una de las historias que más me llama la atención es cuando a José sus hermanos lo abandonan en el desierto y cae en manos del faraón entonces él se convierte en el faraón como en el estado del faraón favorito y le revela el sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas fracas ajá sería muy muy peculiar con la cual me identifico ah buenísimo buenísimo sí es buenísima ahí Dios demuestra su amor para con con los mismos hermanos de José es un trato que sucede allí fenomenal porque después de que José pasa todo eso luego que él tiene una posición tiene cierto cargo y dice la Biblia que era el segundo al mando en Egipto o sea que el faraón le otorgó todas sus cosas pues le dio en sus manos toda la cosa luego vienen los hermanos a a pedir la comida exactamente sí y es allí donde donde Dios muestra Dios Dios reveló en José el carácter de un hombre ejemplar sabes en ese momento José maduró en realidad José demuestra su madurez allí en ese momento en el momento más difícil en el momento más fuerte fue cuando dijo mira sabes que estos son mis hermanos y yo entiendo de que ellos fueron los instrumentos que Dios utilizó para procesarme en el lugar en donde estoy así mismo de hecho cuando los hermanos los hermanos no reconocían a José pero José sí sabía que eran sus hermanos y ellos le están pagando a José para que les dé comida y José escondido le devuelve el dinero en el animal donde uno se echa la mula el caballo y le esconde el dinero y cuando llegan a casa el papá piensa que habían robado porque devolvieron el dinero y cuando vuelven a ir a Egipto si no mal me equivoco es cuando José le dice yo soy José su hermano el que abandonaron en el desierto sí, sí es una historia a mí me gusta me siento también identificado con la historia de verdad todos en José llegamos a buscar de Dios ahora volviendo ya al tema de la música ¿consideras tú que la música secular es mala? mira yo hablaba con un amigo que conocí aquí en Caracas que de verdad que Dios lo colocó allí y estábamos hablando de música porque es músico también es adorador muchacho fenomenal en cuanto a instrumentos y acordes melodías y estábamos hablando de ese tema y él me dice quiero agarrar el ejemplo de lo que me dice porque me impactó él me dice mira la música es un lenguaje universal la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca o sea yo no puedo exigirle a alguien que hable algo que no está en su corazón que no está dentro de su conocimiento dentro de lo que se nutre mira si tú lees un libro x libro cualquiera que tú lees yo lo tengo por seguro de que tus fundamentos y tus bases van a ser en base a ese libro si tú ves televisión lo que tú veas en la televisión cuando hables cuando te expreses tus acciones van a ser en base a lo que tú estás viendo en base a lo que de lo que tú te estás nutriendo entonces yo no quiero yo no quiero poner la música como música secular o música cristiana yo pienso que la música es un lenguaje universal tengo el mismo concepto que el que me narró el amigo y también opino de eso de que de la abundancia del corazón habla la boca o sea como te dije no le voy a exigir a nadie que hable algo que de repente no está en su corazón y que no tiene conocimiento por eso por eso ok ok dime dime ahora acabaste ese punto a la perfección ahora para cerrar una pregunta que te hice que hicimos al principio sobre milicia rap ese grupo por qué se disuelve por qué se termina qué fue lo que pasó con milicia rap oye yo creo que son los intereses intereses cuando no hay intereses cuando no hay intereses en común claro al principio acuérdate que siempre al principio está la emoción están están las emociones y los sentimientos avivados pero luego uno digamos que empieza a ver qué realmente es lo que quiere cada quien siempre sucede ese tipo de cosas al principio oye mira tú hablamos el mismo lenguaje hablamos el mismo oye nos gusta y trabajamos pero de pronto más adelante empezamos a ver realmente qué es lo que queremos por eso las uniones que son así muy muy precoces sin analizarla sin estudiar a veces hacen daño porque más adelante por eso es que hay personas que tú ves que dicen no mira que te vas a casar oye dame un chancecito todavía no estoy quiero disfrutar mi noviazgo quiero que nos ha presionado exacto para que en el momento que yo diga vamos a hacerlo es porque hay intereses en común o sea queremos entonces yo pienso que no sé no es que se haya disuelto por algo por algún tipo de problemática yo pienso que fue como que más bien los intereses ¿sabes? de pronto alguno quería otro tipo de cosas de hecho en realidad a todos nos gusta la música pero tal vez también hay quienes tienen prioridades en otras cosas entonces por eso yo pienso que fue que fue algo como natural cada hogar tiene sus goteras también eso hay que entenderlo algo así fue algo natural yo pienso que fue algo natural no fue algo ahora tú Ser Juan si tuvieras que cambiarle algo a la música en general ¿qué le cambiarías? oye de las preguntas esa es la que tuviera que cambiarle algo a la música no podemos contestar otra ahorita y después contestamos eso por supuesto por supuesto por supuesto ¿qué es lo que se viene con Ser Juan este año en el 2021? me gusta ese tema mira Dios me dio una palabra empezando el año es más me la dio el primero de enero y la palabra que me dio fue propósito es una palabra digamos que una sola palabra no tiene tanto tanto pero tiene pero tiene un significado que si todo en la vida tiene un propósito exacto exacto y es cuando es cuando es cuando vemos que no sé si yo me siento identificado con la película Soul no sé si la has visto Soul la de Disney sí sí por supuesto yo me siento identificado con la película porque llega un momento que uno como artista o como músico como cantante adorador evangelista uno tiene metas personales que quiere lograr pero en la película el muchacho el señor todo su vida por ese sueño y cuando llega el momento llega un momento llega un momento que lo logra pero después no hay un vacío todavía ¿sabes? y en realidad y en realidad lo placentero lo que Dios me ha dicho en este año y yo sé que le va a servir bendiciones a todas las personas que escuchen que estén oyendo este este live lo más placentero es es el trayecto disfrutarse el trayecto hacia la media corto mediano largo plazo el propósito el propósito real la pureza del propósito está en el trayecto porque la llegada es el mérito es el trofeo es el el galardón mira aquí está toma lo hiciste pero ¿qué pasa? cuando tú tienes un galardón suponiendo que a ti te llame Miguel y te diga mira Miguel te ganaste un trofeo ¿por qué te lo ganaste? bueno por nada toma te lo ganaste pero tú siempre tal vez has querido un trofeo pero ¿de qué te sirve tener un trofeo si tú dices ah pero ¿de qué me lo gané? ¿de qué me sirve? ¿qué disfruté? ¿qué me forcé para ese proyecto? para ese trofeo entonces más placentero hay más placer en el trayecto de hecho hay una oportunidad hay una oportunidad que él pone las cosas en el piano él pone varias cositas en el piano que es del alma perdida que lo ayuda a él exacto tal vez va a ser un poquito enredado para el que no ha visto la película pero entonces él empieza a tocar las vivencias que tuvo esa alma él empieza como lo que y lo que se vivió porque esa alma vivió en ese cuerpo en el resumen lo que quiere decir la película es que él luchó tanto por un sueño que luego dice ¿y ahora qué pasa? y entonces su alma se separa de su cuerpo y entra otra alma y vive la vida como que si fuera el fin del mundo y él ve de todo eso me he perdido exacto yo vivía tan aburrido me pasaba esto luchaba me decían que no como cantante y ahora que me dieron la oportunidad y le dice a la que le da la oportunidad y mañana ¿qué va a pasar? bueno vienes todas las noches acá Álvar vienes y tocas y ya y ya eso es lo que pasa y se queda así como que mira escúchame algo Miguel y tengo tiempo todavía ¿ahora tengo algo de tiempo? sí por supuesto ahora que tenemos tiempo incluso el el cuando cuando no llega un momento cuando uno digamos que no sé se siente sin propósito llega un momento que la vida se vuelve monótona se vuelve así como lo decía la cantante bueno mañana viene sí exactamente y el propósito como que se estanca ¿sabes? a veces a veces nosotros estamos peleando estamos luchando y creemos ser felices cuando tengamos algo sí pero tenemos la herramienta nos damos cuenta que ahí no está la felicidad que en realidad la felicidad el aprendizaje el conocimiento estuvo en el trayecto para tú lograr eso lo que esos momentos esos momentos vividos son los que te van a dar la experiencia y lo que cuando tú cuando tú llegues al lugar vas a decir mira sabes que yo viví esto tú no ves a gente mayor que siempre le da consejos a uno no le están dando consejos a uno porque uno porque ellos son digamos que son consejeros sino porque lo vivieron ellos estuvieron presentes en cámara y te hablan con base mira sabes que yo pasé así similar como tú lo pasaste y mira me sucedió esto y esto y esto y eso es lo que la experiencia vale mucho la experiencia y escuchar opiniones de otras personas también experiencias vividas de los demás también porque así uno se evita unos cuantos errores en la vida que todos cometemos sí ahora tú piensas que la juventud en la actualidad se daña por lo que escuchas fuera del hogar o por lo que ves fuera del hogar o porque en el hogar no le inculcan los valores que son ok yo diría a que ambas cosas sabes ahí ahí pero en realidad es en el hogar en realidad el fundamento está en el hogar el fundamento está en la casa mira yo soy partidario en estos días veía veía amigos colegas que siempre publican cosas digamos que en contra del evangelio y sabe hablan de los pastores y otras cosas yo igual sigo para adelante porque imagínate a Jesús lo acupieron a Jesús lo apedrearon y que yo vea y que yo vea que publican algo ahí en las redes sociales yo no puedo ser sensible a eso yo respeto yo respeto la religión de cada quien sea la del católico mormón cristiano evangélico testigo de Jehová más allá la del católico que la palabra del señor dice con todo respeto y se los digo no alabarás imágenes ni falsos profetas que se hagan ante ti porque yo soy tu dios omnipotente y celoso o sea no puedes alabar imágenes virgen ni nada de eso y los católicos lo hacen y con todo y eso yo se los sigo respetando entonces yo digo que cada quien debe respetar las decisiones de la persona de hecho entonces que sucede lo que tú me hablas de los valores en casa para decirnos el tema yo veía una publicación de un colega que él colocaba que no se le pueden imponer creencias religiosas a nuestros hijos en casa y yo difiero de eso sabes yo lo que pasa es que yo evito esas controversias en las redes sociales yo sigo para adelante más para adelante vive gente yo no ando exacto pero sí pero sí si queda si lo analizo y yo digo por qué si por qué no si nos han impuesto culturas porque cuando hablamos de cultura la palabra cultura viene de culto y culto es rendirle tributo a algo entonces nos han impuesto culturas sea de sea de carnavales sea de Halloween sea de n cantidad de cosas son comerciales yo las veo esas culturas más allá de que nos las insultan hasta la que 14 de febrero es algo que yo lo veo como que comercial mira sí sí socialmente yo socialmente yo opino lo mismo socialmente yo opino lo mismo pero también espiritualmente tiene su tiene su significado y te tienes tiene y hay que estar nunca con eso claro como te digo yo inculco valores en casa a mis hijos con respeto también a lo que te estás diciendo que la persona que hacía ese post allí y colocaba de que no se le deben imponer yo pienso la Biblia dice que intruye al niño en su camino y cuando grande no se apartará de él por eso hoy muchas personas les han impuesto digamos la santería no estoy hablando en contra de nadie la santería cada quien tiene su la han impuesto otro tipo de religiones en otros países hay muchas religiones entonces ¿qué pasa? yo me preocupo por lo mío en mi casa porque porque yo soy cabeza de hogar y yo estoy seguro de que yo voy a rendir cuentas cuando ya yo no esté así es ¿me entiendes? entonces cuando yo no esté y me toque rendir cuentas me van a preguntar ¿qué hiciste con lo que te di? porque si por lo menos tú vienes y sacas la computadora por decirte a crédito y de pronto un día no la pagas en algún momento tú vas a rendir cuentas en algún momento las personas van a ir te van a tocar la puerta por decirte algo te van a tocar la puerta sí te la quitan te la quitan te la quitan entonces 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 ¿qué sucede? ¿qué sucede? que eso también yo voy a rendir cuenta por lo que está bajo mi lo que corre por mi cabeza ¿sabes? yo voy a rendir cuenta por lo que yo estoy gobernando por decirlo de esa forma entonces si es importante en casa los valores yo yo agarro a mis muchachos los domingos nos vamos para la congregación a veces yo los entiendo ellos están en crecimiento ya tengo uno que tiene que tiene cinco años y me dice conchale papá y tal pero entonces bueno uno lo va manejando le pide sabiduría a Dios y yo te va dando sabiduría y tú vas y más adelante más adelante cuando ellos exactamente ya ellos llegan a un momento que van a ser mayores de edad ya de ahí para allá legalmente ya yo no puedo digamos que imponerle algo o sea no puedo mientras que estén bajo mi techo de mí de parte de mi esposa van a recibir lo que son los principios del Señor pues pero cuando ya bueno cuando toque salir ya ellos sabrán que harán con su vida pero sin embargo ya yo delante de Dios ya bueno hice el trabajo que pude hacer me siento de verdad muy contento por esta entrevista la he estado buscando desde que inicié con este proyecto contigo y gracias a Dios se dio y se pudo antes de finalizar el episodio ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales las personas que están viendo y escuchando esto? C-E-R-M-O-N-E CERUAN por YouTube por Facebook por Instagram por ¿qué más hay por ahí? por Whatsapp por donde me busco un cambio así ahí salgo CERUAN igual la vamos a dejar acá el link en la descripción lastimosamente mi cojo Eduardo Botini por temas de señal y de tiempo también no puedo continuar en este episodio pero esperemos que en el siguiente episodio esté antes de despedirnos CERUAN queremos que finalicemos este episodio con una oración ok 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 padre señor te damos gracias gracias por tu amor tu misericordia mi Dios gracias por Miguel gracias por Eduardo Dios señor de una manera en especial padre te pido que otorgue sabiduría entendimiento a su vida a sus corazones Dios a cada proyecto que hagan señor pueda ser tú dirigiendo pueda ser tú guiando abiertamente ellos puedan servir de canal señor para que para que el que tenga algo en su corazón pueda expresarlo señor a través de las redes sociales padre amado sé tú Dios mío tomando control padre amado en todo tiempo de su familia su hogar su casa su finanza padre amado y bueno bendiciones hasta que sobren aún de padre te lo pido en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén amén agradecidísimo CERUAN de verdad espero que en un siguiente episodio podamos tenerte tocando algún tema en común que esté tendencia en la actualidad y agradecido saludos a tu familia y esperamos algún día poder compartir en una iglesia como en aquellos tiempos claro que sí Dios es bueno yo sé que Dios lo hace se fue la luz gracias dale usted bendiga gracias 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 gracias